El premio que he recibido de la Fundación Biodiversidad de los Premios Red Emprende Verde ha sido el primer premio de la categoría Emprende en Verde. El proyecto que hemos presentado a los Premios Red Emprende Verde es la fabricación y comercialización del castador aerotérmico solar, que es un equipo que permite gastar la energía solar térmica y calentar un líquido y un gas a la vez. Los usos y aplicabilidad del producto como tal serían el calentamiento, por ejemplo, para uso doméstico, el calentamiento de agua caliente sanitaria y calefacción de las viviendas y para usos industriales todos los procesos que impliquen el calentamiento de fluidos a baja temperatura, tanto líquidos como gases. En el campo de la energía renovable y en concreto de la energía solar térmica, los productos actualmente existentes, los castadores actualmente que existen en el mercado, solamente permiten calentar un fluido, ya sea líquido o ya sea gas. Entonces lo que aportamos al mercado es un producto que permite calentar un líquido y un gas a la vez y eso lo que implica es la simplificación de las instalaciones como tal de captación de energía solar térmica. Económicamente supone una simplificación de la instalación como tal, lo que implica menor inversión y aparte una mejor gestión y control del sistema como tal, aumentando el porcentaje de eficiencia, lo que le permite al usuario ahorrar más en el consumo del combustible que esté usando. Gracias. 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 Gracias.